Hoy fue el caso del hombre del huevazo Allá en el tribunal de primera instancia Sala 205 en Fajardo ¿Y qué pasó ahí? De Roberto García Díaz El hombre común que le lanzó el huevo a Luis Fortunio ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí que era hoy? Están defendiendo a don Roberto García Licenciado Luis Pinto Andino Y la licenciada Hilda Figueroa Señoras y señores De hecho esto fue pospuesta La vista ¿Otra vez la patucía? ¿Pero qué es eso? Señores, que yo dije aquí hace un tiempo Esto lo van a posponer Esto le suena así para ganar el tiempo ¿Pero ya va cuánto? ¿Tres veces o dos veces que lo posponen? Tres veces, tres veces Esto fue pospuesta a solicitud de los abogados De la defensa de don Luis Pinto Y de la licenciada Hilda Figueroa ¡Qué barbaridad! Y entonces, porque creo que Que se presentó otro Hay otro video del accidente como prueba Sí Y la defensa dijo que no había visto ese video Que te lo tiró Y la juez pues dijo Pues mire, no hay ningún problema Doña Enid Rodríguez Molina Que es la juez que atendió el caso ¿Y el huevo? ¿No lo llevaron? Bueno, ese es uno de los problemas ¿Cuál es el problema? Que hay que llevar el huevo Señores, mira Date inquieto Señoras y señores Oigan esto Frankie J Esto lo estuvo aquí Y entonces pues tiene un reportaje Pero señores La licenciada Hilda Figueroa Se puso Héctor Potrona ¿Cómo es? Se puso guapetona ¿Pero por qué? Porque aparentemente No me soporta Ella quiere mucho a Frankie Pero no me soporta a mí Vamos a ver toda la entrevista Adelante Frankie Adelante Bendito sea el señor Esto fue hoy jueves Son gente ahí Que están ahí En la sala de invasión Las 2.05 Oiga, hay que echarle aceite a la puerta Sí, tres en uno ¿Qué te parece el video, Roberto? Lo que tuviste la oportunidad de ver Yo no lo había visto Para mí es la primera vez Ni lo había visto yo antes Ese es otro video Está hablando de otro video ¿Cómo lo viste? Más o menos Los licenciados son los que van a decidir la verdad ¿Para qué fecha ha sido pospuesta La vista, licenciada? No recuerdo ¿No recuerda? Y es la licenciada Para, para, para Páralo ahí Páralo ahí Acaba de salir de sala Y ella no sale No sabe para cuándo Suspendieron la vista No recuerdo Está molesta Está molesta Vamos a ver esa parte A ver, a ver, a ver ¿Para qué fecha ha sido pospuesta la vista, licenciada? No recuerdo No recuerdo ¿No recuerda? Y es la licenciada Sí, soy la licenciada No recuerdo ¿Se la acaban de decir? Sí, pero no recuerdo Pero la buena La buena Porque la han licenciado Ay, qué parejera No quiero hacer comentarios ¿Es difícil comentar una fecha? Pero no voy a comentar nada ¿Por? Razones personales ¿Qué detalles encontró en el video que le parecieron nuevos? ¿De la llave? ¿Se pone en el medio? ¿Algo así? Necesitamos, por favor ¿Está molesta por algo, licenciada? Usted lo sabe Ey, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo y estamos todos aquí Respetamos a la prensa y sabemos que es el cuarto poder Pero nosotros respetamos Y el mismo respeto que le profesamos a la prensa Esperamos que sea recíproco De mi parte siempre ha sido así He siempre estado con ese respeto De su parte, sí De su parte Usted sabe más que eso Muchas gracias Por nada Por aquí no pueden Hay algo de pide ¿Para cuándo fue citada la próxima vista? 8 de diciembre 8 de diciembre Y allí ya la defensa estará preparada Luego de ver el video ¿Qué tanto se estuvo comentando hoy en la vista? Bueno, hay una serie de hechos Unos presupuestos Obviamente hay que hacer una labor de investigación Con los datos que se han obtenido en el video Ahora se van a una destreza de investigación Unos potenciales testigos Se identifica Y eventualmente se toma la determinación Licenciado, con el respeto El video ¿Era algo inesperado? ¿Ustedes han decidido Pedir una nueva vista? ¿Es contundente? ¿Qué pasó? Eso es análisis de pruebas En cuyo en este momento La ética no los impide Comprende Yo te puedo hablar de todo el procedimiento Pero sobre el contenido no Muchas gracias licenciado No hay por qué hermano Como hay Héctor Esto es lo más reciente Del caso de Roberto García Díaz En nombre del huevazo La abogada no Está muy contenta con nosotros Pero el licenciado Pinto Andino Nos atendió Y ya saben Luego de verse el video Y de ser examinado por la defensa La petición ha sido Una nueva vista Con usted de vuelta al estudio Adelante Gracias, gracias